Muy buenas a todos chavales, aquí Spinefury comentando como estáis viendo Estoy con el Imponte Duque, un vehículo que estamos buscándolo por todos lados En el modo campaña y hace el respawn donde aparece, vale Por si lo queréis buscar, ya sabéis que estamos en Playstation 4, Next Gen También sirve para Xbox One y cuando salga para PC también funcionará Y bueno, podemos buscar el Imponte Duque, un vehículo que ya sabéis que es blindado Y que aparece Trevor en la foto de que aparecían cuando traeros las primeras imágenes del GTA V Perdón, al Next Gen Pues vamos a tener este vehículo por la localización que os voy a enseñar, vale Como estáis viendo voy a ir con el vehículo ahora y podemos encontrar la ubicación Pero primero cuando lo cogemos nos aparecen unos bandidos, unos bandidos que vienen detrás de nosotros Como estáis viendo, un ataque banda y vienen con vehículos detrás de nosotros ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo por ejemplo lo que he hecho es bajarme y lo voy a matar, vale Como estáis viendo me estoy pasando el modo campaña Pero yo tengo mi escopeta de cartucho porque me he pasado algunas misiones con Franklin ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por aquí, uno que muere, otro que muere, otro que muere Y me voy a quedar con el vehículo sin que venga esta persona detrás mío, vale Sin que lo matamos, ¿dónde está el otro? Venga, ven, pajarito, ven, toma Cartuchazo en toda la boca y por aquí, toma, que toma, otro, eh, vivo, muerto ahora Ahora sí, lo tenemos muerto, como estáis viendo Se guarda la partida porque nos hemos encontrado el vehículo Y se hace un auto guardado del vehículo, ¿vale? Bueno, ahora vendrá la policía pero ya la policía nos podemos librar sin ningún tipo de problema Entonces cuando encontráis el imponte duque Van a aparecer unas personas que van detrás de ustedes Entonces lo que tenéis que hacer es matarlos Y se hará un auto guardado de la partida Se auto guardará y ya nos quedaremos con el vehículo Creo que no aparece como tuyo pero nos lo podremos quedar durante la partida, ¿vale? Bueno, ¿dónde aparece este vehículo? Mira, como estáis viendo aparece aquí la gasolinera Una gasolinera que hay en el desierto de Trevor por ahí más o menos Bueno, como estáis viendo aparece el vehículo aquí aparcado a la izquierda Es una localización, un respawn casi 100% No es que esté siempre pero bueno, se da ahí una vueltecita y siempre aparece aquí, ¿vale? Como veis el imponte duque es un vehículo que podemos tener gratuito en el modo campaña Lo podemos localizar en la calle Y aquí como estáis viendo podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, el vehículo, el imponte duque como estáis viendo Es un vehículo bastante, bastante guay En el que podemos tener y encontrar muy fácilmente Ahora os voy a enseñar la localización Para que podáis venir y podáis encontrarlo en el modo campaña, ¿vale? Ya sé que muchos de vosotros se vaya a pasar de nuevo el modo campaña ¿Por qué? Porque cuando transferir el personaje de la Playstation 3 a la Playstation 4 El modo campaña no se pasa Tenéis que pasar al modo campaña completo Entonces os va a servir mucho esta localización, esta ubicación Que 100% va a estar aquí en el imponte duque Como estáis viendo aquí en la pantalla Está aquí, veis el aeropuerto de Trevor que se encuentra al lado, ¿vale? Pues bueno, justamente por aquí Tenéis que buscarlo en la gasolinera Que os aparecerá el imponte duque Así que espero que os haya gustado el vídeo, ¿sabale? Espero que os haya gustado la localización para el imponte duque Ya sabéis que podéis suscribiros si no lo echáis para más vídeos Porque la verdad que voy a traeros muchísimos vídeos de GTA V Call of Duty de Vanguard Far Y muchísimos otros juegos como Far Cry 4 Que ya los tengo Y bueno, chavales, espero que os guste, ya sabéis Luego tendréis nuevos vídeos Un saludo a todos Muchísimas gracias por echar ahí, ya sabéis Dónde localizar el imponte duque Os voy a traer más ubicaciones, localizaciones De vehículos en el modo campaña, en el modo online Junto a trucos, junto a gameplay Junto a muchísimas cosas Un saludo a todos En la descripción tendréis todos los detalles ¡Adiós!